Centro de Liberación y Avivamiento El Espíritu en ti Gloria Pastor Hablando de los demonios van a salir de los cuerpos Hablando de los demonios van a salir de los cuerpos Hablando de las mujeres sanadas de cáncer Cáncer de la mama del ovario Ya, all brain cancers will be healed El Señor te dijo y te lo repito El Señor te dijo y te lo repito El que llena la gente Él te llena la gente En el nombre de Jesús Gracias Se va ungida para Tampa Tú lo dijiste Que era un ministerio Para llevarlo a todo lugar Lo que tú iba a derramar en la Providencia Esa invitación fue en el tiempo más oscuro de tu vida Y fue una señal que he estado contigo todo el tiempo Y pobre de aquel que se meta contigo Y pobre de aquel que se meta contigo Desde hoy Cuando él te diga algo De la congregación No lo calles Y habla lo que yo me tapo la boca Y speak it out Because I will not remain sad Gracias ¿Sabes? Lo quiero decirle a ella Lo que le pase a la congregación Tú eres la culpable Porque tú ves lo que el pastor no ve Son dones Son dones Son dones Son dones Son 50% Y Jesus Christ Es 100% Por eso hombre que está aquí Cada hombre que tiene que tener una mujer de Dios Y cada mujer de Dios Tiene que tener un hombre de Dios Para tu poder ejercer un ministerio Y por eso hombres que están aquí Y mujeres que están aquí Tienes que tener una esposa Si esa mujer Si esa mujer No hubiese sido procesada Aquí no hubiera ninguna mujer Pero fue procesada Sanada Y cada mujer que llega aquí Ella es el instrumento para sanar a cada mujer Sin esta mujer aquí Sin este pastor aquí No hubiera ninguna mujer en esta ministra Porque a través de ella Ella ha sido un instrumento Para sanar las vidas de mujeres Para sanar su corazón en este lugar Y hoy Dios te honra Entre todas las multitudes que están ahí Y los que están aquí Y hoy Dios te honra Entre las multitudes que están aquí Y que nos están viendo hoy ¡Suscríbete al canal de YouTube! Para ver más videos Que serán de bendición para tu vida Síguenos en Facebook Como Centro de Liberación y Avivamiento